Muy buenas a todos chicas y chicos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet & Clank chicos Bienvenidos a esta serie tan increíble que nos mandamos un episodio al mes Pero aquí estamos, increíbles igual Chicos, bienvenidos sean a un nuevo episodio, estaba muy emocionado Ya casi, bueno al menos yo pienso que ya casi terminamos el juego Pero hoy nos toca un nuevo mundo, un nuevo planeta Que ya sé más o menos a cual nos vamos a ir Ya tengo más o menos la idea puesta Ya se los mostraré Y chicos, nada más decir que muchas gracias por todo el apoyo que recibe Ratchet & Clank Se nota que les gusta la serie tanto como a mi Así que vamos a continuarla Ahora, vámonos a ir al otro planeta Que está justo aquí Vámonos a ver Bien, ¿cuál es nuestro destino? Dicen que el planeta Poquitaru es muy lindo Ahí está, nos vamos a ir a Poquitaru, también tenemos Cuarto Pero esta la vemos después ¿Esto para golpear la puerta de Drake? No, vámonos a ir a Poquitaru Reúne, bueno ahí están las misiones Ya después las iremos viendo Así que, nos vamos Adiós Poquitaru, aquí se viene Es un planeta como paradisíaco para vacaciones En el anterior episodio creo que había dicho que ya me acordaba de este mundo Así que ¡Base de operaciones a Equipo Alpha! Llegó el momento de brindarle a nuestro nuevo planeta El mejor suministro de agua de la galaxia Inicie las hierrocultivadoras Y vacíen este planeta De acuerdo, presidente ¿No escucharon, equipo? ¡Acá que todas las cultivadoras y despleguen los equipos terrestres! ¡Se ha venido a ser a cabezas cultivadoras! ¡Envíganos! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, se tragan a mi pez! ¡Nemo! Ok, y este es el hermano de nuestro Mentor, ¿no? Por decirlo así Y ya tenemos misión Destruir las hidrocultivadoras O algo así ¡Vamos! ¡Vamos! Este paraíso tropical se convertiría en un desierto desolado Vaya Pues vaya manera de empezar Ya me he llevado un golpe ¡Perfecto! Chicos, nos vamos directamente Esta es la primera misión, supongo Hablar con este hombre ¡Hola! Pásenme por pan rallado y sírvame como comida para la bestia de Tada Grimm me dijo que era amigo de Ulumbax Pero no le creí Nunca había visto uno en carne y hueso Debe ser Ratchet Esto es tan extraño El parecido Es... Raro Son iguales Grimm nos pidió que te ayudáramos a destruir las hidrocultivadoras del Drek Si Si vas a destruir esas cosas Vamos a tener que mejorar tu nave Casualmente el mejor técnico de la galaxia Está aquí por la convención de una revista de historietas Sígueme, te llevaré con él ¡Perfecto! ¡Vamos! Sigamos este bueno Pero más lento no podía ser, ¿no? Los bufoides están desembarcando desde que los Black empezaron a atacar Criaturas asquerosas Pero que ricas y sabes cómo cocinarlas ¡Ah, bueno! ¡Perfecto! Chicos, primera misión Tenemos que escoltar a este hombre A ver qué ¡Ah! A ver que se fuese hoy Pues bueno Ya tenemos misión Mejorar la nave Esa es como la principal Y ya eres el hombre Ya puedes pasarnos Pues al parecer no Tiene miedo A ver qué se fuese ¡No! ¡No! Volvió El perro volvió ¡No! ¡Muerte! Bien, bien, bien Espérate ¡Combaster! ¡No, no, no! Volvió 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 el perro Ya tengo traumas Con ustedes Dale, dale, dale Mátalo, mátalo, mátalo ¡Oh! Vamos ¿Por qué vuelves? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¡Muerte! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh! Pero no hay cerebros No Al menos aquí No hay que recolectar cerebros Déjame hablar Vamos ¡Qué barco más feo! ¡Uy! Se van a empezar a montar Perro ¿Cómo lo sabía? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Es más, tenía planeado un viaje de pesca Pero estas hidrocultivadoras aparecieron y arruinaron todo ¡Oh, vaya! ¡Uy! 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 ¿Cuánto duró tu viaje? ¡Ya pasaron diez años! ¡Uf! ¡Y la pesca justo empezaba a ponerse buena! ¡Uy! Esto está hablando tranquilamente y yo peleando ¡Ya! ¡Basta! Para los que no recuerden ese monstruo gigante Vayan a ver el episodio de los cerebros Porque ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no me dejan de respirar aquí ¿Se me monta uno? ¡Pa! ¡Pa! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Demonios! Nos dejamos cajas ¡Ah! Eso es dinero, chicos ¡Vamos, vamos, vamos! No importa ¡Ah, qué! ¡Ah! A ver ¡Tome, tome, 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 señor! ¡Vámonos! ¡Oh! A ver Pumba, 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 pumba Que el nuevo combaste el ojo ¡Cuidado, eh! El nuevo combaste el ojo ¡Cuidado! Por aquí, por aquí, por aquí Estamos ready Más pescaditos ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Dios mío! No veo la pantalla Me están dando mucho dinero A ver Ahí está Ahí está ¡Perfecto! Y no hay nada más, ¿no? Es que este tipo no me da paciencia ¡Ah! ¡Pah! ¡Pum, pumba, pumba! Que por cierto, esto nunca lo digo Pero Si alguien se ha perdido uno de los episodios Puede ir a verlo perfectamente Todos son muy bonitos Me esfuerzo editándolos ¡Ahí está la cascada Torgo! ¡Grim y yo subimos a subir a la cima Todas las vacaciones En busca de gitones de oro Y cosas así ¡Pap! ¡Pap! ¡A mí nunca me trajo! ¡Pap! Un día, él me retó a bajar Rodando en un barril ¡Ja, ja! ¡Nunca vi tan enojado A nuestro papá! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué buenos! Perdón Perdón por interrumpirte, tipo Luego me cuentas tu historia Las buenas vacaciones Pero ¡No! ¿Por qué? No podía ser otro monstruo Otro enemigo No, tenía que ser este perro Espérate Señor Zucron, vente conmigo Vamos, vamos, vamos No Ahí Vamos, vamos, vamos Ya casi, ya casi Ah, no va Mira, primero el jefe Esto es más importante Ahí está Es que es una ratita Es un asqueroso bicho Y ya se me fue el Zucron Vamos con la escopeta Vamos, vamos ¿Qué se siente? Para tu casa ¿Ahora dónde, señor? ¿Ahora dónde? Otro barco, pero ese tipo es millonario Tiene 30 barcos Vamos Llévanos, cuéntanos tu vida Feo Vaya Sí Pequeño, era enorme Oh, sí Estar tan orgulloso La verdad es que No lo sé Debí haber jugado con unas eliminaciones de protones Pero me fui apurado Espero que sea muy enojado conmigo Sí, él estará bien Están protegiendo la galaxia ¿Qué es eso comparado con unas eliminaciones de protones? Pues yo no sé pasar tiempo con ese hombre Vamos Perfecto Easy El mecánico El mejor de la galaxia Ojo Vámonos Perfecto Eso es sospechoso Perfecto Pues de momento sencillo Los peces no han sido tan difíciles Solo los traumas recordados Pero todo bien Vamos por acá Qué fácil Pero quita Dale, dale Me sirve Hombre, si no te quitas No puedo avanzar Gracias Es que es Sí, el experto en parkour más grande Vamos A ver que se fuese ahora Ay, no Ahora vienen Blarks A ver Pa, pa, pa Vamos, tú te mueres Fuera uno Ay, pero maten a los peces Opa Opa Vámonos Ahí está Fuera Ay Fuera tú Fuera tú Fuera tú A los pequeñitos los intento matar con la llave Para no gastar balas Así que Todo bien A los grandes ahí sí Hay que usar el cargamento pesado Como este Vamos a rematarlo así Pa Perfecto Detecto otro interruptor de control del puente en la cercanía Deberíamos activarlo para no dejar atrás a Felton Ah, este es Felton Ok Eh, gracias Clank Vámonos aquí Uo Pa Hola crack Vámonos Vámonos Oh Me estoy acabando con un ecosistema marino Eh Uf Cómo me van a exponer en Twitter Vámonos Ahí estás Puedes pasar Lo siento Estoy un poco fuera de estado Hombre, si te la pasas aquí sin hacer nada De vacaciones O sea, más o menos lo que yo hago Pero Vámonos a ver Opa What the fuck Eh Opa Puma En el karaoke Ay, si es cierto que hay otro Espérate Eh, señor Zufro Y tú Vamos Gran Al Gran Al Ah, ¿ves? Si es el mismo Vamos Oh La granada de fusión sube a nivel 4 Nosotros nos vamos de aquí Vamos Vamos Oh Grande Llega más de los Gracias, señor Zufro Gracias Eh, ahí está hablando Aquí hay otro No Que había otro A ver Eh Que había otro No me di cuenta Vamos Toma Otra subida Igual a nivel 4 Y el otro hablando Y el otro hablando ¿Qué te pasa, tipo? Eh ¿Con basta? Yolo Eh Pa' tu casa No Quítense Estoy rodeado Estaba rodeado A ver Fuera tú Y ahí vamos Pa' Pa' tu casa Pumba Ahí está De videojuegos Vámonos Ok Vamos 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 Ahí está Tuki 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 Pero tipo Ayúdame con este Creo que ya salió el otro Vamos Con basta el nivel 4 Ojo, cuidado Mientras más sube este Esta arma del demonio Cuidadito Opa Pa' Vamos Tuki 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 Matamos a este perro Ya llegan los peces rodeadores Wow Pa' Upa Ahí está Ahora tú Asqueroso Nada más que estos tienen como un diseño distinto, ¿no? Tienen como algo en el cerebelo Ah No Ah No, otra vez Espérate Pa' Ay, Dios mío A ver Quien se me acerca muere Ahí está Este hombre Y así Vamos ¿Dónde? Buen trabajo Bueno, entremos Me asusté Oye, Al ¿Puedes abrirnos? No, vamos No me obligues a decirlo Ah, tú decides Uh Con toda la antología del ex y orión aquí Y puedo cantarla toda canción tras canción Ay, no Ah, sí Salve, gran Al, el conquistador Gran contraseña La gloria de su conjurador de nivel 20 Brilla más que la cuarta estrella del comandante Julius 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 Vamos Hey, Ratchet, Clank Qué pequeña es la galaxia Cómo está la señorita Cora Está bien, escucha Estamos aquí para ayudar a eliminar estas hidrocultivadoras ¿Ves que podrías ayudarnos a mejorar nuestro sistema de armas? Siempre estoy dispuesto a ayudar a los guardias galácticos ¿Qué tal un kit de armas Tesla Blast? Usa electroemisores polarizados para aumentar la propulsión en un 128,7% Ni una nave raritaño puede enfrentarse a esos bebés Es exactamente lo que necesitamos Guíanos Te cubriremos No, otra vez No quiero escoltar a más Y ahora son dos Bueno No, no importa Otro bote Esta gente es millonaria Esta gente es millonaria Páguenme en algo Vamos a ver que se fuese ¿Sabes qué parecieron justo cuando estaba por hablar en un debate sobre todos los defectos de las solo películas basadas en revistas de historietas? Todos los blogueros más importantes estaban allí Yo, Stuart Surgo, Obsidia Banshmut ¿Banshmut estuvo allí? ¿De verdad? ¡Ja, la adoro! ¡Ella odia todo! Ah, perfecto Van a salir más de esto, ¿no? Lanzamiento de producto activado Juego, wall o película que no haya destruido en su sección de comentarios Hay que ser muy hábil para dar ese tipo de opinión La gente crítica Pues vamos a... Ah, bueno, no Esta vez no salió nadie Me sirve Llegamos a destino Cavernícola Ah, es mi nave Claro, que van a mejorar Tuki, tuki, tuki Está leal Mejora mi nave Mejora mi nave Ahí está Cuéntame ¿Qué vas a hacer? Aquí estamos Bien, abramos el capó E instalemos ese sistema de armas Reinstalando el software de armas Reiniciando el sistema Listo A huevo La veo exactamente igual ¿Qué le pasó? La veo exactamente igual No cambió nada Ah, y se volvió Ah, es momento Star Wars Ok, 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 ok R2 L2 es el misil Y esto para robar Wow 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 Ok Espérate Es que se me olvida como Vamos Ah, aquí tengo que ir uno por uno Qué grande Ahí Toma Ok Ah, aquí hay que ir los agarrando Toma Ok Espérate Perdón si me ven como muy Muy desorientado Es que no me No me acuerdo como Como se manejaba la nave No me acuerdo como se manejaba esto Ok Ya, ya le voy agarrando truquito A ver Eh Requiero Opa ¿Dónde están? Ahí Pa Toma Toma Perfecto Oh Vamos a impulsarlo Oh Perro Vamos Espérate ¿Cómo? Ahí está Wow Wow Ok Tuku Pa 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 Opa Aquí Oh Perdón Quiero que ustedes escuchen los diálogos He visto que algunos Sí Cuesta que se escuche Por eso intento no hacer ruido Pero Ahí está Vamos Solo queda uno Pa Ahí está Bien Bien Solo queda una Ahora ¿Dónde está? Eh Aquí Oh Que me choco con la bicha Espera 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 Momento Star Wars complicado No me acuerdo de absolutamente nada Y Está ahí Bien Me sirve Comete Esta Ok Perfecto Vamos Aquí estoy Pa Pa Y Pa Bien Perfecto Vamos Vamos Perfecto Ojo Clan Todo en un día de trabajo Y hemos llegado Millonarios Demen dinero Hemos llegado Eso fue increíble Oigan Si necesitan más mejoras Cuenten conmigo Que tal un nuevo aviopack Descargué los solos planos anoche Y son Geniales Perfecto Realmente suena útil Recalibrando el puerto de avión Actualizando el software Hombre pero todas las actualizaciones Ocupan el software ¿No o qué? Y listo Está lista Técnicamente necesitan una licencia clase B Para operar una de estas bellezas Pero ¿Qué diablos? Ustedes son guardias galácticos Exacto A mí dame cualquier cosa Que es legal Debería ayudarte a acceder A esas estaciones de bombeo Ok Pues Me sirve Bueno chicos Como Ya lo voy a hacer Como ustedes saben chicos Por lo general Nosotros siempre completamos Todo el planeta Así que Vamos a ello Pa Dale A la madre Bueno 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 El prisas El prisas Sabía que eso era sospechoso Lo sabía Con uno de los botes De estos millonarios Digo yo Aquí no se puede hacer nada Por ahí ¿No? Estoy viendo varios botes Así que Vamos para allá Mira Mira que calidad papá Mira que calidad papá Vuelta A ver esto Ah que no funciona Ah me estafaron Voy a intentarlo No creo que esto salga bien Así que Vamos Dale Dale No Me van a comer Me van a comer En cualquier Ah no No me comen Amigo Pensé que no podía tocar el agua Que fácil Vámonos Que todo asustado Estación de bombeo De los Black Vamos a ver Hay caca Hay caca Hombre Ratchet ¿Qué te esperabas? Estamos en las cañerías Hombre ¿A qué va a oler? A flores ¿A dónde tenemos que ir? Arriba Ah no Espera ¿Qué estoy viendo yo? A ver Nos zambullimos Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Perfecto Ala Mira ese mero amigo Opa 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 A ver Opa Ahí está Espérate Esta es la buena para estos bichos Ahí está Coman 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 Ahí está Pum Pum Y ya solo quedan los pequeñitos Perfecto Ahí está Wow Perfecto Y proseguimos por aquí Conectamos esto Quita el agua Y nos vamos de aquí Ahí estamos Nice Perfecto Opa Ahí estamos perfectamente Y rompemos esto aquí Y esto acá Vámonos Ya tenemos todo listo Creo yo Hoy Un rompecabezas Se viene Hora de activar el cerebro Chicos Vamos con ello Ok Perfecto A ver Tenemos esto Pues ya Ah amigo Que son varias Ok 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 A ver Tenemos a este amigo Que hay que ponerlo acá Pero esta cosa lo bloquea Así que esto Hay que moverlo De alguna manera Este no tiene que quedar ahí Así que este aquí Estos dos Ah no Espérate Buah Es que soy un genio Y hay un pez Eh pez Muerte Perfecto Vámonos Uh Tal vez para el otro episodio Eh Traigamos compra Así que todo bien Ay Que no llego Eh Hola Porque no llego Súbele Hidro desplazador Hidro desplazador Ah Ya sé a que se retire Perdón chicos Mi Ya Gasté toda mi inteligencia En ese puzzle Perdón En ese acertijo Ahí está Activamos esto De nuevo Vámonos ahí Llénate Llénate amor Vamos Y nos vamos de aquí Tuki 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 Mira como nado baby Mira como nado baby Y Llegamos Ahora sí perros Ya llegó la fiesta Buah Y me llevo Este Vamos 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 Pa Vámonos Oh Bueno 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 El descontrol Papá Ah Corre Bueno Bueno Que está pasando Que está pasando No me dejan irme Ah No Ay 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 Espérate que todo esto se descontrola Señor Sucron ayuda Oh No puedo pararme Oh Oh Ok Vamos Pa Tú por aquí Pa Perfecto Pa Pa Toma Ay Ay Pumba Pum Pum Ahí está Perfecto Perfecto Oh Dios mío Que presión baby Ahí está Solo nos queda Estos dos Que se van a vivir en 700 Ahí está Pumba Pumba Oh Dios mío Ok Ok Vámonos No sé que puede ser ruido Vamos a usar esto A la velocidad de la luz Wow Que calidad papá Uh Parkour eh Se viene parkour 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 Ay Ay Dale Mira que calidad eh De parkour Ahí está Ahí está Perfecto Espérate Espérate Ahí está Ahora Esto aquí Esto aquí Esto aquí Oh No Bueno Al menos Ya no hay nada Bien Súper bien Excelente Otro puzzle Se viene Buah Ay Ay Espérate Ok Tenemos Este Que es doble Eh Lol Luego pongo esto así Y por favor Oh Dios Mío 15 minutos De mi vida Bien desperdiciados Ahí Por Dios Oh Ay Dios ¿Puedo romper esto? Uy Lol Chicos Eh Bueno y me llevo una explosión Por delante Eh Dios mío Esto no lo hago por exagerar Ustedes saben que soy muy honesto Pero menuda tontería Esta Uy Espérate Vamos a Eso es dinero eh Eso es bello dinero A ver Espérate Esto también Voy a reventar esto aquí Dios mío Lo que tardé para hacer esa cosa Eh Es una Eh Fue Fue casi imposible Ahí 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 Dame Dame Bueno Bueno Ahí está Perfecto Nos regresamos Y aún hay cosas por explotar aquí Ya sé que esto puede resultar molesto Lo de estar recolectando Pero es que Si no como compro cosas No puedo vivir sin comprar armas Comprenden A ver Ahí 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 explotan cosas Pumba Perfecto Vamos Vamos Bueno Explotó todo Mira por todo el sufrimiento Ya me están pagando Ay Dios mío A ver que hacemos aquí Ahí está Señor Sucron Vamos Gracias Clank Perfecto Pumba Ahí está Pa Vámonos Bien 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 Ya Me agarramos simplemente eso Y listo Ahí está Ah su madre Que este es el que vivo A ver Ahí está Pumba Ahí estamos Vámonos Perfecto Poco más Poco más Aquí rompemos esto Y pumba Ahí está Perfecto Y como me encanta esta arma Como me encanta Muerte Uh Mira Hoy están subiendo muchas armas A nivel 4 Vámonos Todo despejado Pa Pa Bien Es que Ahora nada Me parece sufrimiento Después de ese acertijo En el que estuve medio año Espero que lo hayan visto Porque Ahí está Vamos Tardé mucho Poca broma Ustedes ven un corte Pero yo estuve ahí dando vueltas Como un tonto Oye LOL Ahora podemos respirar Perfecto Ni siquiera la vi Ah perfecto Eh Pues poco más ¿No? Complejo Hawaii Y ojo lo que dijo Clan Digo Ratchet Ahora podemos Respirar bajo el agua Vámonos de aquí Mira Ahora puedo explorar el agua Mira que bonito Perfecto Ok chicos Pues nada más nos queda Una misión Que era la opcional De Subir a la de las cataratas Ya me acabo de fijar Pero el problema es Que no tengo ni la más remota De cómo hacer eso Voy a intentar buscar Cómo Cómo llegar Este Voy a ir a la catarata A ver qué onda Y pues Haré un corte claramente Porque hay que buscarlo Mírala Es esta ¿no? Mírala Mira dónde está No más Ok Ok Espérate Vamos a agarrar todo esto Aquí está La bendita entrada Chicos Estuve un rato Tampoco fue tanto Al parecer estaba Debajo del agua Le voy a mostrar La ubicación Estoy en esta mini isla Estoy en este mini cuadrito De De tierra Hay que venir aquí Y agacharse Dios De nada ¿eh? De nada Fue un ratito No tanto como el acertijo En el acertijo Dure más Pero Si es esto ¿no? Creo que no ¿eh? Porque la catarata La catarata está muy lejos Uy la mago Pero ti Con Buster Encuentra un camino No si es este Si es este Si es este No estamos mal Pues perfecto ¿no? Vámonos A ver Pa 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 Ahí está Perfecto Si es que ya no tenemos Ni rival Opa 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 Quíten Quítense perros Ahí está Perfecto Listo Nos venimos de aquí Al parecer esta si era Si es el sitio para Ahí está Para hacer la misión Así que perfecto Perfecto Pa Ay Que perro A ver Toma Ahí está Perfecto Pues listo chicos Ya con esto No sé que vayamos a encontrar Pero ya con esto Uy Vámonos Pa Ay 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 Vámonos Pues mira Yo creo que El otro El otro mapa de Pokitaru Era un poco más largo O sea El primer juego Este Creo que era más largo Porque había como otra misión Pero GG Pumba Tú te mueres Y tú también Ay no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Ahí estamos Pumba Pumba Muérete ya No quiero más cerebro Uy Espérate 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 Epa Eh que sigue Vivo Toma Headshot Has completado todos los efectivos Estoy de vacaciones Ok Perfecto Digo ¿Está bien? ¿Está bien? Es hora de Perfecto Perfecto Pues chicos GG ¿No? Perfecto Uy Un guidón de oro Eso lo dejaremos Pa después Perfecto Pues chicos Un gran GG A este mapa ¿No? Pues nos regresamos A la nave Pues chicos Un merecidísimo GG Hemos acabado Otro planeta Solo nos queda uno Que es Cuarto Donde al parecer Ya nos tocará Enfrentarnos A los Blark Me imagino Que no va a ser El último planeta Así que Todo tranquilo Y todo relajado Así que chicos Espero que les haya encantado Yo creo que no ha sido Tan largo Como el de los cerebros Aparte que Revivimos esos traumas Pero Todo perfecto Chicos Espero que les haya gustado Mucho Pueden ir a ver Los episodios anteriores Que están igual de buenos Que este Y bueno Denle like Suscríbanse Para los 750 Que valda Muy poquito Y nos veremos Próximamente Con mucho más Nos vemos Bye Bye